Acompañada de su esposo el Chucky como si fuera su guardaespaldas, fue como salió de esta puerta directo al escenario la dama de hierro Marisela, donde ya le esperaban cientos de sus pieles fanáticos que abarrotaron un famoso club nocturno en la ciudad de Anaheim, California. Qué bello es, porque tú sabes que estuve aquí hace tres meses y dije yo, ¿sabes? Quieren que regresen, ¿cómo voy a regresar si ya estuve? Tú sabes cuando dicen no, no, no regreses mucho, pero me da un súper gran gusto y les agradezco al público que estuvieron aquí, súper casa llena. Marisela estaba más que feliz de pisar un escenario ya que había estado más de un mes fuera debido a que fue internada de emergencia en un hospital. Por ahí me enteré que tú estuviste malita. Estuve en el hospital, ¿tú crees? Después me fui al hospital porque me dio pneumonia. Y nos reveló qué ha pasado las de Caín este año y que hoy más que nunca está decidida a dejar sus demonios atrás y luchar por su bienestar. He pasado por unas cositas raras y unas cosas de salud que me hacen, despierta Marisela, ponte p***, ¿no? Tú sabes por qué hay que hacerlo. Yo lo hago por mi público, por mi hija, por mis músicos, por, tú sabes, por ustedes, este, por mí, ¿ves? Es la diferencia que ahora lo hago por mí también. En este concierto estuvo bien cuidada por su hija Marilyn Odessa, que por cierto está siendo atacada por fanáticos de Jenny Rivera por querer seguirle sus pasos. Pero la dama de hierro rápidamente aprovechó y sacó las uñas por su hija. Es una diferencia de, ¿qué te puedo decir? De Jenny Rivera a lo demás, ¿no? Jenny Rivera era mi amiga, es mi amiga, va a ser siempre mi amiga. Mi hija es mi hija. Caray, la voy a apoyar 100%. Cuíden a mi Marilyn y esa gente que habla así bien grosera, van a ver, van a ver. Se van a ver con la dama de hierro. Se van a ver con la dama de hierro, me las van a pagar. La amo y es bella y yo quiero que ella sea lo más grande que pueda ser. Tú sabes, ella es lo único que me queda a mí. Y no podíamos irnos sin averiguar bien qué está pasando con su vida sentimental. ¿Cómo sigue su relación? Tenemos una relación muy interesante, te voy a decir honesta, una relación que todo el mundo se confunde. Nos odiamos, nos queremos, peleamos, pero lo amo y no lo voy a dejar y no me va a dejar. Así que mejor aguántate, ¿verdad?